Bueno, se retira entonces el colombiano Javier Mancilla, ingresa con la 29, Manuel García, partido número 6. Bueno, ojalá sea lo más leve posible lo de Mancilla, vamos a averiguar a ver que en definitiva ha tenido el colombiano. Mirá como la brasa de Amonte, porque la verdad que está muy conmovido Mancilla.